Ella lleva un tiempo solio, pero en las redes no suena Ah, ah, no como niña, ay, ay, ay Ya le pudo ir, cansa de pensar, ay, no solo la coma, ay No se quiere saltar, no quiero morarse, solo quiere Solo quiere No quiero morarse, solo quiere Solo quiere La puse a brincar y en la cama hicimos Solo quiere Solo quiere Solo quiere Solo quiere Solo quiere Solo quiere Solo quiere